El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha mostrado esta mañana su rechazo ante los medios de comunicación respecto a las últimas declaraciones de María Dolores de Cospedal, en las que afirmaba que los votantes de su partido dejan de comer antes de no pagar la hipoteca. Lara manifestaba que desde su punto de vista, la secretaria general del Partido Popular ha perdido la cabeza con tales afirmaciones, que solo son una más en el largo rosario que lleva. No, vamos a ver, yo creo que eso es una más en el largo rosario que lleva la señora de Cospedal, que lleva en las distintas declaraciones que viene haciendo, incluso hasta la mayor exageración de todas, que es comparar los escraches con el nazismo. Creo que ha perdido la cabeza desde el punto de vista de declaraciones que está haciendo en esa dirección. Todo el mundo hemos dicho a lo largo de nuestra historia, y lo conocéis, todos los que estáis aquí, que la gente ha dicho siempre, dejo antes de comer algunas cosas, me hago restricciones desde el punto de vista de consumo, antes que dejar de pagar la letra o la hipoteca de la vivienda, porque la vivienda es el techo. La vivienda, además, para la gente es la dignidad de tener un techo bajo el que vivir. Y la gente, socialmente y personalmente, lo último que deja de pagar en un momento determinado es la hipoteca. Y cuando la deja de pagar es que realmente ya es imposible que la pueda pagar. Pero pretender decir que esto está en los votantes del PP y no en los votantes de otros partidos, me parece sencillamente que es un atrevimiento que no merece mayor comentario por parte de Dolores de Cospedal. Salvo que todos los votantes del Partido Popular sean gente que sea muy acaudalada, que tenga muchísimos recursos y que efectivamente pueden pagar la hipoteca. Pero no es verdad. La gente que vota al Partido Popular, desgraciadamente, también está siendo desahuciada por la vivienda y también está sufriendo, mucha de esta gente, las consecuencias de la crisis que no resuelve el Gobierno del Partido Popular. Gracias.